Nuevamente, enlazarnos con Santiago, con Omar, con el concurso. Omar. Bien, bien, Ricardito, gracias. A él le va un poco la temperatura. Estamos ya sin guantes. Mira, Roberto, ya sin guantes, con las manos limpias, como tiene que ser siempre. Con la cara limpia, como siempre lo estamos mostrando frente a cámara, todos los integrantes del plantel. Y estuvimos acá, a más o menos 600 metros, en otra sala de conferencias, donde estuvo San Paoli. Vino más temprano San Paoli. Le sacó la vuelta a la prensa nacional, que fue citada una hora, y él vino más temprano a dar la conferencia, que es obligatoria, no le puede rehuir. Y después vino Gareca. Yo fui el número dos en preguntar. Me senté temprano, porque desde que Roberto Chale le daba con palo a Gareca, obviamente, Ricardo me mire un poquito a la distancia, por culpa del cangrú Roberto Chale, pero no importa. Yo lo admiro, lo quiero, y me la juego, y mato siempre por él. Y con esa humildad característica que tiene Ricardo Gareca, habló de la selección peruana, siempre con un perfil bajo, y le lanzó un poquito la responsabilidad a San Paoli, porque dice, Chile tiene presión. Chile tiene una carga muy pesada de ganar por ser local, y nosotros trataremos de aprovecharla, dice eso Gareca, lanzando la presión a Chile. La gran pregunta para Roberto también, y para ti, Ricardo, es, a estas horas de la noche, en Santiago, son dos horas más, son las 9 con 16 minutos, no se sabe quién es el referee para mañana. Se desconoce la terna arbitral. ¿Esto es normal, Roberto Chale? ¿Esto pasa siempre? No. Tengo calientita la noticia, es el boliviano Orozco. Ah, es Orozco. Sí, ya nos arbitró. Al que yo no conozco. ¿Lo acaban de decir ahorita? Sí, sí, recién ha salido de la noticia, y acá inmediatamente el equipo de producción ya me ha conseguido el dato. Ah, ok, el boliviano, el boliviano Orozco. Bueno, en todo caso estamos más tranquilos. Ya nos arbitró. Es un buen árbitro, es un buen referee, Roberto. Es el que arbitró contra Venezuela, y creo que fue el que arbitró la vez pasada en Chile, justamente contra Chile. Siempre ganamos con él, siempre ganamos. Ah, mira a ver. Perdimos 4-2, que no entendió la vez pasada, contra Chile en Santiago, y el árbitro fue también Orozco. Bien, vamos brevemente con la conferencia de prensa del humilde Ricardo Gareca. La selección peruana reconoció esta tarde el Estadio Nacional para lo que será su partido de mañana frente al equipo Mapocho. Los titulares y los suplentes practicaron bajo las órdenes de Ricardo Gareca. Buenas tardes, Ricardo, Carlos, una pregunta para los dos. El tema arbitral ha sido muy cuestionado en esta Copa, en algunos partidos, incluso el presidente de la República, Ollantumala, se ha pronunciado solicitando un buen arbitraje. ¿Alguna opinión? ¿Te queda alguna duda a ti, Ricardo, o a Carlos, en torno a lo que pueda pasar mañana con los árbitros? Se suele dar a veces en algunos partidos que algunos piensan que hay favoritismo o localía, hay árbitros locales, pero nosotros no nos preocupamos en eso. Nosotros venimos a hacer nuestro trabajo. Sabemos que va a ser muy complicado porque estamos jugando con una selección chilena que ha demostrado que tiene muy buen fútbol. Coincido con Carlos, o sea, en cuanto a que tenemos que enfocarnos solamente en el partido y de los arbitrajes en general yo no opino. Llegamos muy bien y yo creo que tengo a disposición los 23 jugadores. No lo veo como una complejidad, sinceramente. El partido, en definitiva, somos 11 jugadores contra 11 y bueno, es más lo que participemos del espectáculo. Y yo creo que somos lo suficientemente profesional como para encarar este partido. Siempre se habla de una rivalidad contra los chilenos, pero de mi punto de vista ya no lo veo de esa manera, simplemente en los partidos, todos los partidos con los que jugamos o los rivales contra los que nos enfrentamos son complicados. Veo muy entusiasmada a la gente de Chile. Pareciera que, bueno, solo existe la posibilidad de ganar y eso es una carga muy pesada, que la están afrontando bien, pero que, bueno, también nosotros podemos aprovechar. Bueno, yo creo que Chile tiene jugadores de jerarquía como para reemplazar a cualquier ausencia que se pueda llegar a presentar de la misma manera que nosotros tenemos. Yo creo que Perú es grande en su historia y, bueno, o sea, lo que nos posibilita a nosotros poder, ojalá, formar parte de algo lindo, algo que podamos encarar en un futuro y que nos permite ir creciendo cada vez más. Muy bien, Gareca, a eso me refería yo, Roberto Omar, con el triunfalismo inicial de los chilenos. Corresponde ahora otra mención importante, porque un buen papá merece su propio jabón. Prueba el nuevo Protex Men, con 10 veces más protección contra las bacterias que causan el mal olor, dejando la piel con una sensación refrescante, con una agradable fragancia masculina. Yo lo he probado, doy fe, excelente Protex Men. Omar, cuéntanos a ti qué te pareció la opinión de Ricardo Gareca. Me pareció, como sabes, siempre bien, sensato, perfil bajo, muy inteligente, le pasa la responsabilidad a quien tiene que llevarla, que es la selección local, la selección de Chile. Ahí le va la temperatura, estamos ya con un polito nada más ahora, pero sale Omar Villalobos, que está acá a mi derecha, el camarógrafo de Teleportes, me dice que afuera hay una helada impresionante, impresionante, la temperatura por debajo a los 0 grados acá en Santiago de Chile, y a esta hora, ¿por qué se ríe Ricardo? ¿Qué pasa? ¿Me estás burlando de mí? ¿Me estás burlando de mí, Roberto? Todo se paga en esta vida, muérete de frío. ¿Me estás burlando de mí, canguro? No, no. ¿Me estás burlando de mí? Yo lo que creo es que San Paoli ha querido sacarle la vuelta a Perú, dando la conferencia antes que Gareca, pero como tú dices, es favorito, y el favorito tiene una carga muy pesada. Nos toca hablar ahora. La formación, la formación de Chile va a ser incompleta porque Jara, tú lo vas a extrañar a Jara, por lo que le hizo a Cavani, ¿no? Y entonces, esa falta, esa falta, esa falta le va a pagar San Paoli, aunque este equipo de base tiene un campeonato de Copa Sudamérica con el equipo de la U de Chile. Se está yendo por la tangente de Roberto Chale, Ricardo. Tiene que ponerle el freno en mano, se está jugando por otro lado. La pregunta que la gente se hace es, ¿quién va a reemplazar a Jara? Si va a ser Albornoz o va a ser Roja. Roja, va a ser porque le tiene confianza, estoy seguro, a la U de Chile. Me gusta que sea Roja. Albornoz, Albornoz está en el bolo. Así que, mañana se verá. Claro, mañana se va a ver eso. El mismo Gareca no da el equipo oficialmente, ni siquiera aquí que te tiene tanta consideración. Yo quisiera que sea Pepe Roja, Ricardo y Roberto, me gustaría que sea. Lo veo ya en una curva decreciente, 32 años, más lento que lo que juega Chile. Pero vamos a ver.